Cuatro mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en Jalisco. En ninguno de los casos se reportan personas detenidas. Uno de ellos ocurrió en la calle Azucena de la colonia El Porvenir en Ocotlán, donde se reportó el asesinato de una mujer y los policías municipales señalaron que la mujer presentaba heridas producidas con arma blanca en diversas partes del cuerpo. El segundo asesinato fue reportado por la Policía Municipal de Yagualica de González Gallo. El hallazgo se realizó en una brecha ubicada a espaldas del panteón municipal cerca de unas ladrilleras. La víctima presentaba estado de descomposición cadavérica y se localizó cubierta con una sábana. El tercer caso criminal ocurrió en la calle Juan Pablo Anaya frente al dígito 7 del condominio Iris, en la colonia Jardines de la Capilla en Lagos de Moreno. Al arribo de los cuerpos de emergencia localizaron a una mujer sin vida tirada sobre la vía pública y a simple vista presentaba una lesión producida con arma de fuego en la cabeza y otra en el pecho. El cuarto asesinato del que se tuvo conocimiento ocurrió dentro de la habitación de un auto hotel situado en la carretera Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos, en el crucero a Encarnación de Díaz, el municipio de San Juan de los Lagos, una femenina que a simple vista presentaba una lesión tipo cortante en el cuello. Se desprende de las primeras investigaciones que la víctima ingresó al sitio en compañía de otras personas.